¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. En este vídeo voy a hacer una reseña de unos labiales que llevan tiempo en el mercado y que es de una marca low cost. Me parece bastante interesante, por eso me he decidido hacer este vídeo. Son concretamente estos, que seguro que todas conocéis, son de la marca Essence, concretamente de la gama LOL LASTING. Así que si os interesa, quedaos que empezamos ya. Essence es una marca low cost que nos permite acceder a productos muy variados. Con ellos podemos expresar nuestro estilo y nuestras ganas de diversión. En su web podemos encontrar cuatro grandes puntos de esta marca. En primer lugar, no testan animales. En segundo lugar, son productos de alta calidad. En tercer lugar, podemos encontrar productos a precios asequibles. En cuarto lugar, tiene una gran gama de productos. Y además, los podemos encontrar por temporales. Por último, que seguro que todos lo sabéis, pero bueno, decir que Essence Cicatriz, pertenecen a la marca Cosnova Beauty, que es una marca alemana. Centrándonos un poco más en los productos para labios, podemos encontrar multitud de gamas. Ellos mismos lo separan un poco en barras de labios y en brillos de labios. Centrándonos un poco en esta gama, ¿vale? Voy a leer lo que pone en la web. Dice que son barras de labios que proporcionan a tus labios un color intenso durante horas sin resecar. En la web vemos que hay 18 tonos actualmente. Aunque yo he mirado uno por uno y hay tonos que en el stand no están. Para esta temporada, otoño-invierno 2016-2017, han incorporado cuatro nuevos tonos. De ellos, el 25 es un tono rosita clarito, ¿vale? Como BB, Barbie, así. Y el 26, 27, 28 son tonos otoñales. Cada labial trae 3,8 gramos y su caducidad es de 24 meses. El packaging es conocido por todos. Es una barra de labios normal. Este anillo que tiene en el centro indica el color que tiene la barra, ¿vale? Aquí podemos ver el logo de Essence y aquí en el culete nos pone siempre el tono que es y el nombre del tono. Es una barra retráctil como las que son habituales y tiene ahí el logo de Essence. Es curioso porque está bastante currado el color del aro con el color del labial. Son bastante parecidos. Tienen un precio de 2,89 y si los cogéis descatalogados, esos que retiran, valen 1,20. Lo podéis encontrar tanto en tiendas online como en físicas. Ya sabéis que en físicas, pues Primor, Arenal, Bodybell, creo que en Druni también, las que tengáis. Creo que también lo venden en Alcampo, en el Corte Inglés. Y luego online, pues Primor, Beautique, Maquillalia y no sé si se me olvida alguna más. Entonces, bueno, si alguna quiere hacer alguna aportación, pues lo ponéis en los comentarios. Como no todo son especificaciones técnicas, cuento con la ayuda y con la colaboración de Zuli, de Zulia Las Moradas. ¡Hola! Sabéis que todos la conocéis. Si no, voy a dejar su cargada en la cajita de información, en el enlace, para que podáis ir a ver sus vídeos. Os vamos a enseñar a continuación los swatches de los labiales que os he comentado. Para que lo veáis en distintos labios, tenemos distinta forma, tenemos distinta pigmentación, incluso distinta hidratación en los labios. Esperamos que os guste y... ¡Comenzamos! ¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya habéis visto todos los swatches, esperamos que se hayan visto bien. Es bastante complejo grabarlo porque bueno, la luz, que es un día un poco complicadete, pues bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Vamos a sacar unas conclusiones y bueno, que empiece Zulima, que yo creo que no habías usado ningún labial. No, nunca había usado esta marca. Me ha gustado bastante porque yo tengo un problema que mis labios son muy secos. Es más, cuando hemos empezado a hacer los swatches, la he tenido que pedir, que yo no le había traído, la base de MAC de los labios para poder ponerme el labial y que no se me cuarte, porque a mí se me cuartea bastante. A pesar de que he de decir que son unos labiales muy hidratantes. Pero bueno, mis labios así, también por eso quizá al tener labios tan diferentes podéis ver los dos resultados en cada labio tan diferentes el uno del otro. Me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo la textura y me he enamorado de este, por eso me lo he quedado. También os quiero pedir perdón porque yo tengo aquí una super pupa que he tenido una calentura horrible, así que me perdonáis porque cuando se ve el primer plano se ve ahí la pupa. Antes de que se me olvide, yo no he usado ningún tipo de prebase, yo tengo unos labios normales, no se me suelen hacer pellejitos porque todas las noches me aplico algún cacao, algún málsamo de noche, me parece importantísimo y odio los labios con pellejitos. Yo también me lo aplico, pero da igual, mis labios se secan, sí o sí. Es que besas mucho. Bueno, ahora os vamos a decir nuestros labiales preferidos de todos los que habéis visto en los swatches. Yo me quedo con este, que es el que llevo puesto, que es el Long Lasting número 27. Yo como soy una ansiosa, me quedo con tres. Ansiedotras. Las que me seguís por el canal desde hace algún tiempo, sabéis que yo era una enamorada de los nude y en esta colección, como habéis podido ver, hay varios. Uno de los que más me gusta es este, que es el 15 Also Matte. Este es uno de los nude que más me gustan porque es mate y es un color que a mí, al menos, me favorece. No sé si se puede apreciar porque estoy un poco lejos de la cámara. Pero últimamente estoy cambiando. Estoy cambiando, creo que en bastantes cosas. Sí. A bien, ¿eh? Todas para bien. Y dentro de cambiar está sentirme como más segura de mí misma, más reafirmada de mí misma. Y un nude no significa lo que soy yo, creo, ¿no? Ahora ya no. Ya no. Está evolucionando. DJ evolucionando. Bueno, entonces los dos que más me caracterizan ahora mismo son estos dos. Por una parte del 16, Amjurs, ¿vale? Que es un color así, color labio pero más subido. Y el tercero que azul y mali ha gustado muchísimo es el 21 y es el 3 Chic, que es un color súper bonito, muy parecido al que lleva. Pero quizá un pelín más oscuro. Tira como un pelín más a granate. Me da a mí la sensación. También me ha encantado. Creo que es el color de otoño. Los necesito para vivir. Cuando uso este, lo uso con un perfilador también de Essence y me va muy bien porque así evito que se me desbarrame todo. Y también a darte un poco la duración. Yo no tengo más que decir. No tenemos nada más que decir. Esperamos que el vídeo os haya gustado muchísimo. Manita arriba si ha sido así. Suscribíos a mi canal si aún no os traigo. Dejo el dedo de Zulima también abajo para que también os suscribáis. Gracias por estar ahí un día más y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!